En el puerto de Acapulco la violencia comenzó en 2012. Tres presidentes han pasado y la situación no cambia. Este sexenio, Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir el crimen desde las causas, eliminar la pobreza, el desempleo, garantizar los servicios de salud y la educación. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, se construyen 20 cuarteles para albergar a 10.000 elementos de la Guardia Nacional y el 16 de junio llegaron 500 militares para reforzar la seguridad. Sin embargo, los asesinatos y los desaparecidos van al alza. Alejandro Martínez Nogués, periodista de Guanajuato conocido como El Llanero Sol y Titito, fue asesinado el domingo. El reportero viajaba con dos escoltas en una patrulla, que tenía asignada para su seguridad, cuando hombres armados los persiguieron desde Villagrán hasta Celaya. Martínez Nogués cubría hechos de policía que transmitía en vivo por redes sociales, donde tenía miles de seguidores. Novak Djokovic se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a la magnífica actuación que tuvo frente a su nuevo gran rival, Carlos Alcaraz. El serbio se impuso por doble 7-6 al español, y ahí apareció el lado más humano del tenista. Pocas veces se le ve llorar, y una fue en la arcilla de Roland Garros, tras ver la presea brillando en su cuello. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.